En el despacho del Intendente Omar Martina, para conocer cuál es la situación a tres semanas ya transcurridas de esta lluvia que ha dejado su saldo de campos y caminos inundados. Usted ha estado sobrevolando la zona de Pozo del Molle, de los zorros, de las varillas. Bueno, conocer un poco qué es lo que ha podido observar, Intendente. Bueno, este problema viene más de todo porque nosotros queremos darle una solución a lo que es la diagonal Luis de Fagó. Ahí lo que estamos viendo es el agua sigue corriendo y bueno, la idea era ver, llegarnos a ver desde dónde viene esa agua y hasta cuándo vamos a tener agua en el pueblo. Nosotros queremos solucionar el problema de la diagonal y mientras corra agua no podemos tocar nada porque la calle está muy blanda, no podés entrar con la herramienta, entonces no se puede hacer ningún trabajo. La gente a lo mejor dice, no, nos estamos preocupando por el barrio de ellos, por la calle, pero no es así, estamos movilizándonos constantemente. Si bien no estamos sobre esa calle, pero estamos haciendo todas relaciones con ingenieros, con gente que sabe sobre la materia para ver el día que esté seco, que se pueda trabajar, ver qué solución le podemos dar a eso. Y bueno, hemos tenido la posibilidad de sobrevolar la zona, hemos ido con Alfredo Mecchia, él es el piloto, estuvimos yendo con el ingeniero Largui, ingeniero de las varillas, y bueno, hemos recorrido un poco lo que es la zona para el lado de Alicia, las varillas, y bueno, después vinimos para esta zona, fuimos cerca a Carguilobo, para el lado de Jamescray, los zorros, la playosa, y bueno, lo que se ve de arriba es muchísima agua todavía, nosotros aquí ya tenemos algunos caminos secos o algunos campos secos que la gente está trillando, pero hay muchos lugares anegados todavía, hay campos que están completamente bajo agua, se ve la casita sola en el medio del agua, y bueno, eso estuvimos viendo más de todo donde nace toda esa agua, y viene todavía por canales que se están desbordando, campos que va volcando el agua hacia esos canales, y bueno, viene desde el lado, desde Jamescray hacia aquí, tenemos, cruza la autopista el agua, si bien uno lo puede ver que hay un puente que todavía cruza el agua, que viene de Pampa Allasta, pero se empieza a juntar con más agua que hay sobre los campos de esta zona, así que, y el canal que lo lleva es uno solo, o sea, la zona baja, y esa zona baja viene toda hacia aquí al pueblo, o sea que nosotros no podemos evitar eso, tenemos que dejar ahora que corra esa agua para ver después qué obras se pueden hacer. A ver, estuvimos viendo con ingenieros, yo estuve el día jueves en Vialidad, tuve audiencia allá con el abogado de Vialidad Provincial, que es donde terminaron la ruta que llega hasta la entrada del pueblo, esa ruta fui a ver por qué no se continuó hasta la ruta 158, entonces ahí al tener esa obra hecha nosotros, ya la gente, los autos, los camiones, quedaría como una ruta pesada para desagotar un poco lo que va hacia el pueblo por la calle Rivadavia y por la diagonal Pedro Bruno, que se está destruyendo toda esa por la humedad que hay y el peso que está pasando. Así que, bueno, este señor iba a mandar un inspector ya para la semana que viene, para ver cuánto es la obra que hay que hacer, presupuestar y ver qué posibilidades hay y para cuándo se podría hacer. Me dijeron que es una obra que no la van a hacer ahora ya, ya, pero sí la van a estar evaluando, y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer ahí es el cordón cuneta primero para que después se pueda pavimentar, pero si sigue corriendo el agua todavía esa obra no se puede hacer. Así que ahora estamos viendo el día sábado, bueno, el viernes estuvimos sobrevolando la zona, el día sábado vino el ingeniero del consorcio caminero, que es de toda la zona, estuvimos recorriendo con él los caminos, y bueno, hay una solución que llevar ese hilo de agua que está corriendo ahora por la diagonal, hacerlo bajar por esa calle que iría para lo profumo, por donde tenemos la planta de reciclado, que iría hasta lo cuadrado, y alargar esa agua por ese lado no dañaría a ningún colon o a nadie, porque eso va únicamente por las cunetas, porque ahora el agua que va no es agua fuerte, sino que va despacio, se puede ir controlando, o sea que eso no habría problema de trabajarlo con lo que es el consorcio. Así que bueno, ahora estamos esperando simplemente que baje un poco el agua, queremos ver ahora si podemos abrir esa alcantarilla que está en la entrada ahí de Carrilobos para desagotar lo que es el barrio de Ayuda Mutua, ahí que está toda esa cuneta, está llena de agua y ya está empezando a ponerse fea el agua, así que es una obra que ya la estamos por empezar a hacer ahora ya hoy o mañana. Y bueno, te diría que lo que hemos sobrevolado la zona, la verdad que me sorprendió ver desde allá arriba cómo está todo el agua, los campos inundados, vos ves los sembrados donde está todo el maíz, todas plantas que vos decís, ah, pero hay todo maíz y ahí no hay agua, no, cuando vos bajabas un poquito la altura se veía todo el agua que está abajo de esas plantas, incluso ya las está costando, ya le pudre la raíz y se caen todas, o sea que es toda parte que va a ir perdiendo el colono, y bueno, soluciones ahora no hay por ningún lado porque no se pueden, mientras hay esa agua, no se pueden hacer canales y ninguna obra, así que estamos a la espera ahora de que no siga lloviendo. Usted que estuvo observando desde arriba, ¿qué se ve? ¿Desde dónde viene esa agua que se ve todavía correr por aquí, por la diagonal? Sí, es agua que todavía de los campos va volcando hacia la parte baja, o sea que tenemos mucha agua que viene de los zorros y parte de que sería James Cry que le manda los zorros y Carrilobo que mandaría para este lado. Ahí la zona de la escuela, la sirena, un poco más atrás, los campos todavía están todos llenos de agua, eso, vos ves brillar el agua e incluso donde están los sembrados, ves entre los sembrados que tiene toda agua abajo, y esa es toda agua que va despacito, va para el bajo y es la que estamos recibiendo nosotros. Se habla de que hay algunas vertientes, pero no se notan desde el aire porque eso se entremezcla entre el agua, entonces vos no ves ahí, pero se está hablando que para algunos campos de los zorros hay algunas vertientes. Y esa es toda agua, el agua limpia que viene para este lado. Si bien la gente dice que tiene olor a pescado, pero bueno, no es que venga del río, que desborde, sino que bueno, al pasar por los campos a lo mejor hay alguna de esas mojarritas, esas cosas, y le va dando ese olor, o el mismo olor a pasto que parece que fuera de pescado, pero no es así, no desborda de ningún río el agua esa. Entonces las soluciones se ven difíciles y hay que rogar que no llueva, porque ¿cuál sería la situación si volviera a llover, por ejemplo, con respecto al agua que tenemos tan cerca? Bueno, primero y principal, si llueve se quedan anegados un montón de cuadras de calles del pueblo, porque la gente siempre cuando encuentra un pocito o un defecto en la calle, quiere que se lo arreglemos enseguida. Bueno, nosotros hemos estado tapando pozos, emparejando donde el agua se ha arrastrado tierra, pero ¿qué pasa? Esa tierra no tiene el tiempo de asentamiento para que quede ahí. Entonces si llega a llover, eso se hace todo pantano como pasó la semana pasada, que al último era más desastre ese que el que había hecho la inundación que hubo. Y bueno, estamos tratando de emparejar algunas calles, tratar de mantenerlas, y bueno, si llega a llover es otro desastre más, depende de la cantidad de milímetros. Nosotros estamos previstos de que si llegara a llover, que no se metiera el agua al pueblo, ver en la calle esa, en la diagonal Pedro Bruno, ahí donde se junta el agua, en una esquina donde hay un negocio, tratar de desagotarla, hay que hacer todo y tener paciencia, porque no podemos estar nosotros a la expectativa de que cae una gota y solucionar esto enseguida. La parte damnificada no es solo un sector, son varios lugares, entonces hay que hacer de a poco, vamos tratando de solucionar los problemas más graves primero y bueno, después le vamos dando solución a la otra gente. Así que nosotros lo que arrojamos es que no llueva ahora hasta el verano que viene, porque la verdad que ya nadie precisa agua y bueno, eso no lo manejamos nosotros, así que trataremos de que si llega a llover, ver cómo solucionar los problemas. Hay viviendas afectadas, caminos afectados, ¿hay gente que ha venido a pedir ayuda a la municipalidad en este sentido? Sobre todo por las viviendas, ¿no? No, no, nada que ver. Nosotros cuando hubo esa inundación hemos evacuado a una gente que estaba a tres kilómetros de aquí, después otras se auto evacuaron, que era de poco más lejos, pero hubo un problema con una casa, pero nada que ver, ese problema no es de ahora, es un problema ya de antes y bueno, esa casa si bien a nosotros no nos compete, no tenemos nada que ver para solucionar ese problema, pero sí le estamos dando una mano a la dueña, ya le mandamos el albañil, desarmó toda esa parte donde se le había rajado la casa, le va a hacer todo bien, le va a volver a normalizar la casa, pero eso es una vivienda del IPB, y bueno, el problema sería del IPB y de la dueña de la casa, si la dueña de la casa está al día con las cuotas del IPB, el IPB le tendrá que responder como garantía de la vivienda. La municipalidad todo lo que está haciendo es porque es un habitante más de nuestro pueblo, un vecino más, y le estamos ayudando como ayudamos a cualquier otro. Bueno, muy bien, Intendente, estamos a la expectativa entonces de qué soluciones se encuentran y de estas promesas que están llegando desde la provincia, ¿no? Sí, ahora estamos esperando el ingeniero, el inspector, toda esa gente que está por mandar la provincia, para ver, ahora no se va a solucionar nada en corto plazo, porque eso hay que esperar primero que se seque todo lo donde uno va a hacer obras, y después de ahí recién empezar a proyectar y ver cómo se van a hacer. Así que, bueno, pero el interés nuestro es más de todo que venga la gente de Córdoba a ver el problema que tenemos nosotros. Y también está el problema de los caminos rurales, ¿no?, que están intransitables. Sí, sin duda esos caminos los hemos estado viendo y hemos estado haciendo reuniones también con la gente de Agraria, de un montón de colonos, de gente para ver que tiene producción, de cómo sacarla también. Es más, estamos trabajando en conjunto con el consorcio caminero para tratar de arreglar alguna de las calles de los campos para que ellos puedan sacar la producción. Ellos ponen sus herramientas, nosotros les llevamos escombros, lo que sea, para ir tapando los pantanos para que puedan transitar. ¿Se ha hablado de la creación de un consorcio canalero? Bueno, ese es un comentario que hay, sí, yo estuve hablando con la intendenta de la playosa que me hizo ese comentario del consorcio canalero. Y bueno, eso estaría también en vista para ver si se puede lograr. Ya existen en otros lugares. El consorcio canalero es un consorcio que va a mantener los canales limpios y, bueno, que estén abiertos para que cuando haya estos desastres así no tengamos problemas, nada más que para eso. Está esa posibilidad, sí. Y ahora el día 5 vamos a estar reuniéndonos todos los intendentes de la zona, todos los damnificados en la ciudad de Las Varillas. Ahí va a haber reunión de intendentes con gente de la ciudad de Córdoba que va a venir, ingenieros y gente ya la que más sabe para ver qué soluciones le van a dar tanto a las localidades como también a los campos. Bueno, muy bien, intendente. Muchísimas gracias.